Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk y como os prometí, hoy tenemos vídeo con el anuncio de la nueva colección de MagiGathering que saldrá durante septiembre y durante este fin de semana Mark Roswater nos publicó un artículo llamado Project Booster Fan, o sea un nombre muy extraño, en el cual nos explicaba la nueva colección un poco sus funcionamientos básicos, su lore y ese tipo de cosas, pero sin profundizar realmente en ella realmente ha sido un artículo puramente comercial, básicamente dice comprad nuestros nuevos productos por eso se llama Project Booster Fan, porque es un proyecto en el que buscaban que abrir sobres fuese más divertido básicamente esa es la idea que nos tratan de explicar en este artículo, o sea que de Trono del Drain Trono del Drain, que es el nombre de la nueva colección, como ya habéis visto en el título del vídeo y además también como ya estuvimos comentando el otro día, de eso, de lo que es el Trono del Drain el Trono del Drain poco han dicho, realmente, de verdad, lo único que quieren es vendernos sobres bueno, vamos a comentar un poquito el artículo, este vídeo va a ser muy completo, va a tener un montón más de cosas o sea, no creéis que va a ser realmente, ah, a ver de la nueva colección, no, no, va a haber más cositas así que estad atentos hasta el final, ¿vale? bien, aquí lo que comento básicamente en la introducción, dejaré de todas maneras como siempre el enlace al artículo en la descripción, está solo en inglés, espero que no haya problema con eso y bueno, dice eso, que qué es lo bueno de MagiG, cuál es una de las mejores cosas de MagiG, abrir sobres y que sea divertido es muy importante, dice que sigue siendo divertido pero que a lo mejor alguna licencia no nos vendría mal, ¿no? así que lo primero, para comenzar, el set o colección de octubre bueno, sale realmente a finales de septiembre, aunque lo llaman de octubre, sale en septiembre y, redoble de tambores, pinchamos y ¡pum! algo que ya sabíamos el Trono del Drain, porque ya se había filtrado algo de información bueno, al menos una imagen, el logo y el nombre de la colección casualmente un par de días antes del anuncio oficial, ¿no? bueno, aquí tenemos un primer dibujo no sabemos muy bien este personaje que será podría ser incluso un Plainswalker, ¿por qué no? bueno, el Trono del Drain, a mí me recuerda mucho lo de el Drain nos suena como que Eldrazi empieza igual el nombre, a lo mejor tiene algo que ver, no lo sé vale, y ya dijo Mark Roswater que nos había engañado dijo, no, habrá hadas y ahora cuando sale el artículo dice, no, no hay hadas bueno, lo que pasa es que la temática es como de cuentos de hadas pero no es que haya hadas realmente en la colección así que no va a haber hadas, nada de Lorwyn, es un nuevo plano es de ambientación, digamos, de fantasía medieval cuentos de hadas ya la gente está empezando aquí a ver en las imágenes que vamos a ver a continuación unas pocas pues cosas como Hansel y Gretel le carca perucita roja, cosas así, ¿no? cuentos clásicos, ¿no? o cuentos de fantasía o cuentos de hadas, ¿no? vale, una casa de dulces, por ejemplo aquí podemos ver aquí bueno, realmente esto no sé exactamente qué es, ¿no? pero son, es que iba a decir, una hada o una ninfa, no estoy seguro, ¿no? bueno, algunas imágenes y tal, vale explica que por qué están haciendo algo nuevo vale, pues bueno, pues porque hace falta hay que hacer cosas unas para que la gente se interese pero sobre todo lo que más nos cuentan en este artículo aparte de decirnos que se va a salir una nueva colección en octubre que ya sabíamos y que se llama el trono del Drain que ya lo sabíamos también lo que van a comentarnos aquí en este artículo es productos nuevos, ¿vale? Borderless Planeswalkers es decir, los Planeswalkers en esta colección no van a tener borde si os fijáis el dibujo de la carta llega hasta el borde completo de la carta ¿vale? no hay un borde negro que lo rodee esto ya lo hemos visto incluso en Magic Arena de hecho la mayoría de anuncios que vamos a ver ahora no son para Magic Arena sino que son para Magic físico para las cartas físicas de Magic ¿vale? aunque no han dicho absolutamente nada yo entiendo que para Magic Arena no les debería costar nada mantener este estilo de diseño así que los Planeswalkers de esta nueva colección estos no son de la nueva colección ¿vale? son tranquilos ni el Karn ni el Jace van a salir al menos de momento no se ha dicho absolutamente nada en la nueva colección ¿de acuerdo? o sea que nadie piense que esto es de la nueva colección no este simbolito es de las de las Mythic Editions estas o como se llaman las Masterpiece o como las llaman ¿no? de Planeswalkers o sea esto no tiene nada que ver con la nueva colección ¿de acuerdo? os ponen como ejemplo nada más luego haber cartas de Arte Extendido ¿vale? que no es exactamente lo mismo porque los Borderless Planeswalkers tienen dibujo alternativo de hecho el Karn este Karn que tenemos aquí a la izquierda está actualmente en Standard ¿de acuerdo? bueno pues este es un dibujo alternativo del Karn con sin borde digamos en cambio las Extended Art Frames estas tres cartas tampoco van a salir en el Trono del Drain al menos no han dicho nada obviamente no creo que vayan a salir estas cartas son demasiado buenas todas ellas ¿vale? de hecho esta está también en Standard no creo que la vayan a reeditar esta es una de las mejores cartas de la historia no la van a reeditar y estas tampoco son demasiado buenas para que salgan en Standard otra vez ya salieron ya tuvieron su momento en Standard ya rompieron Standard bueno pues estas son de Arte Extendido que realmente en el fondo si lo miráis y decís ah pues son lo mismo ¿no? son iguales o sea es decir sin borde las llaman de Arte Extendido a estas las llaman sin borde bueno la diferencia es que bueno aquí el dibujo no es alternativo el dibujo es el dibujo oficial que te puedes encontrar en las cartas normales así que esto es lo que nos vamos a encontrar en los sobres al menos presenciales nuevos diseños en las cartas quieren que sea más divertido más exclusivo que abrir los sobres sea un poco más especial y más diferente ¿no? y luego cartas con con recuadros especiales ¿vale? ya sabéis como es una típica carta de Magic con su recuadro típico y tal estas por ejemplo no tienen el recuadro típico porque son de Artes Especiales digamos Artes Extendidos sin bordes o lo que sea van a sacar lo que llaman Showcase Frames ¿en qué consiste? lo vamos a ver a continuación esto es aquí tenemos un pues un personaje de la nueva colección ¿vale? y este es el nuevo Showcase Frame que van a sacar para esta colección cada colección va a tener un Showcase Frame especial es decir un un borde una caja de texto especial específica ambientada en esa colección esto no es nuevo porque si lo pensáis si tenemos un ojo a Dominaria en Dominaria las cartas de tipo las sagas las sagas o sea por ejemplo el gran anciano renacido la llama de Kel que son como tres capítulos ¿no? tienen capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 ya eran como una especie de pergamino ya digamos que eso era un Showcase Frame no lo han dicho pero yo creo que era una especie de prueba o de adelanto ¿no? y esto es lo mismo si os fijáis ¿qué son? ¿qué es esta colección? son cuentos de hadas ¿no? cuentos, libros tal pues si os fijáis la parte de abajo es como un libro abierto son como las hojas de un libro abierto así que este es el Frame Especial de la nueva colección y dicen que cada colección como va a tener una ambientación distinta pues tendrá una caja de texto relacionada con esa ambientación ¿vale? aquí nos muestran además un Showcase Especial que además van a sacar en estas colecciones que es este es la misma carta ¿vale? es la misma carta esta carta va a ser exactamente la misma que esta ¿de acuerdo? solo que con el Showcase Frame Especial el dibujo será distinto muy chulo por cierto estos dibujos sí que me gustan son sobre todo el de abajo el de abajo me recuerda mucho a los viejos tiempos ¿no? recuerda a Homelands de hecho ni más ni menos bueno pero ya veis le meten así como unas yo que sé pues es unas enredaderas unas hojas tal así en plan bonito ¿no? bueno pues saldrán estos productos digamos no como las Foil ¿vale? no se van a hacer como las Foil en los sobres normales sino que de otra manera supongo que en Magic Arena lo introducirán también aunque no han dicho absolutamente nada en este sentido de Magic Arena ¿vale? pero como estaba comentando este artículo nos muestra alguna imagen nos muestra nuevos estilos de cartas digamos nuevas formas de cartas que nos vamos a encontrar en los sobres que hasta ahora nunca nos habíamos encontrado en los sobres como los Plains Walker sin borde o las cartas de arte extendido porque antes eran promocionales de productos especiales pues ahora van a empezar a salir los sobres esto de aquí igual lo mismo cosas un poquito especiales en cuanto al diseño de las cartas ¿vale? pero ya digo que es muy comercial el artículo porque no nos cuentan nada nada realmente de la colección ni siquiera un adelanto de carta podrían habernos mostrado una carta de adelanto o alguna mecánica nada no han dicho nada realmente de la nueva colección así que no sabemos nada los sobres les van a cambiar el nombre a los sobres normales de toda la vida de 15 cartas ahora los van a llamar sobres de Booster Draft bueno Booster Draft ¿vale? Booster es sobre básicamente no lo mismo pero se traduce así bueno Booster Draft los van a llamar a los sobres de 15 cartas cuando esto lo hacen básicamente por Magica Arena porque en Magica Arena los sobres normales son de 8 cartas y cuando drafteas son de 15 así que le cambian el nombre a los sobres de toda la vida del mundo real que siempre han sido de 15 cartas siempre han sido los Booster Draft y ahora los llaman Booster Draft o Draft Booster vamos realmente que lo he dicho al revés todo el rato vale Thin Booster Boosters temáticos o sea sobres temáticos va a haber un sobre temático de cada color blanco, azul, negro, verde rojo y tal y estos sobres van a ser especiales de hecho no son del todo nuevos ya existieron vale ya se han hecho no sé en qué colección lo comentan por aquí son sobres específicos de un color en el cual solo te salen cartas de ese color y tiene 35 cartas en total ¿por qué sacan este producto? dice que lo sacan pues básicamente porque así ayudan a los nuevos jugadores a completar sus barajas si yo me estoy montando una baraja mononegra por ejemplo una baraja mononegra o una baraja de zombies o algo por el estilo o algo negro de pantanos y tal y me compro un sobre normal de 15 cartas de toda la vida te salen cartas rojas blancas, verdes, azules no te ayudan a tu mazo entonces estos sobres temáticos sí que ayudan a terminar tu mazo al menos a completarlo a conseguir cartas que seguro van a encajar en tu mazo porque van a ser todas de color negro dicen que esto ha sido un éxito un éxito comercial y que ahora ya lo sacan otra vez pero ya digamos como parte de la colección como algo oficial que en principio van a hacer todas las colecciones no sé en cuál ha sido en cuál han hecho sí, en gremios de Ravnica en Guildsoft Ravnica sí ya fueron lanzados en gremios de Ravnica como prueba dice que funcionaron muy bien y tal y luego va a haber un tercer tipo de sobre nuevo totalmente y que van a llamar collector booster o sea, sobre de colección o sobre de coleccionista o sobre de coleccionista ¿no? del cual no nos muestran la imagen porque dicen que será un spoiler no quieren adelantarnos todavía el spoiler este y bueno ¿qué van a ser estos sobres? van a ser sobres especiales especialmente buenos especialmente caros porque dice aquí que van a valer entre 20 y 25 dólares no sabemos si estos sobres van a llegar a Magic Arena no han dicho nada no sabemos si estos sobres van a llegar a Magic Arena no han dicho nada estos no van a llegar a Magic Arena ¿por qué? porque en Magic Arena los sobres son de 8 cartas y los sobres de 15 son solamente para el draft para jugar draft bueno, estos sobres especiales pues van a tener ahora lo comentamos lo que va a contener cada sobre bueno, las diferencias vale, aquí viene lo que contiene cada sobre sobre normal de toda la vida de 15 cartas lo que llaman el draft booster ahora que le han cambiado el nombre simplemente pues 15 cartas más una carta de publicidad o token un token o una carta de publicidad básicamente van a venir 16 cartas en los sobres ¿no? de las cuales una va a ser rara o mítica una rara con probabilidad de ser mítica tres infrecuentes diez comunes una tierra básica y una carta de publicidad o carta de token los sobres de toda la vida como digo sin ningún tipo de cambio vale, a continuación los sobres temáticos tienen 35 cartas y una carta de referencia que ahora nos explican que es esta carta de referencia o sea, van a venir 36 cartas ¿no? vale número de versiones varía dice que en cada colección pues puede que varíe pero que normalmente van a ser 5 porque hay 5 colores ¿de acuerdo? aunque yo que sé si la siguiente expansión es mirro din pues seguro que hay un sobre de artefactos quiere decir un sobre de incoloras por ejemplo o algo así va a haber 6 tipos bueno, en general va a haber 5 tipos uno por cada color ¿vale? de sobres temáticos aquí de draft booster pues solamente hay una versión lógicamente dame un sobre ya está y aquí va a haber dame un sobre rojo o verde o azul o negro o lo que sea ¿no? van a venir una coma una raras o míticas ahora explicamos esto van a venir unas 33 o 34 comunes e infrecuentes no te especifican cuantas comunes e infrecuentes o sea, esto es aleatorio dice que siempre van a venir más comunes que infrecuentes pero que a lo mejor de estas 33 o 34 comunes e infrecuentes te vienen 20 comunes y 14 infrecuentes o yo que sé o 30 comunes y 4 infrecuentes eso es aleatorio no depende ¿no? y dice que 9 de cada 10 9 de cada 10 sobres van a ser normales con una rara de estos ¿vale? pero 1 de cada 10 por tanto va a tener una rara extra ¿vale? y por último nos comentan que la carta de referencia va a ser una nueva carta simplemente con información de ayuda como se supone que este sobre el theme booster está destinado a jugadores novatos que empiezan que están comenzando con sus primeros mazos y tal pues la última carta la carta de referencia esta pues va a ser publicidad básicamente o una guía de cómo construir tu baraja negra o algo por el estilo ¿no? si compras el sobre negro o el sobre rojo o el que sea pues una pequeña guía de cómo construir esa baraja así que esta carta digamos que no es nada sobra ¿no? o sea no te aporta nada la carta de referencia y por último la mayor novedad de todo ¿vale? el collector booster el sobre de coleccionista va a traer 15 cartas más un foil token o sea un token foil ¿vale? o sea es decir una carta de tipo token pero que va a ser foil ¿vale? 15 cartas más una total 16 va a haber una única versión no va a haber aquí una por color ni nada del estilo y va a tener este sobre siempre siempre ¿vale? fijo una rara que puede ser mítica depende de la suerte ¿vale? que tenga ya sabéis que sale una mítica cada cierto número de raras con arte extendido ¿vale? fijo siempre va a haber una rara o una mítica con un poquito de suerte que tenga arte extendido una rara foil que puede ser mítica ¿vale? siempre va a haber una rara foil que puede ser mítica luego 9 comunes e infrecuentes foils aleatorio pueden ser 8 comunes y 1 infrecuente o 5 comunes y 3 infrecuentes pero 9 foils en total 3 cartas con el frame especial es decir o showcase la que hemos visto de esta temática nueva de esta colección o sin borde o borderless prince walkers que los hemos comentado antes 3 de ellas luego una ancillary card que ahora comentamos lo que es y un token foil como ya hemos dicho ¿no? este sobre es más complejo pero lo que más nos interesa es esto de ancillary card aquí está que un ancillary card que va a ser no foil ¿y esto qué era? vale, sí van a ser esta ancillary card es bastante interesante es una carta que no aparece en los sobres normales ¿esta carta entonces que va a ser? pues puede ser una carta que proviene de los los planeswalker decks ya sabéis cada colección sacan unos planeswalker decks que son unos mazos preconstruidos que te puedes comprar en las tiendas con un código canjeable para tenerlo también en magic arena totalmente gratuito una vez que lo has comprado físicamente te puede venir la valla box promo es decir la carta que te dan cuando compras una caja completa en magic presencial o 45 sobres en magic arena pues esa carta puede venir como ancillary card o poner algún ejemplo más sí de los brawl decks que son los nuevos mazos de los cuales vamos a hablar ahora vale pues esa carta puede ser una de esas tres cosas ¿de acuerdo? pero el caso es que es una carta que no sale en los sobres normales en este sobre sí va a salir ¿no? y un token foil vale vamos al tema de los planeswalker decks no es una novedad porque cada colección salen siempre unos salen siempre planeswalker decks va a haber en esta colección nada más dos versiones de planeswalkers decks no han dicho que planeswalkers van a ser pues a lo mejor si sale esta señora aquí en esta imagen es una planeswalker ¿no? vale el contenido de los planeswalkers decks no varía con respecto a otros a otras ocasiones así que no hay novedad y brawl decks vale y esta es una gran novedad y esto sí que afecta a Magic Arena así que lo que decía si habéis estado atentos hasta el final del vídeo vais a tener noticias de Magic Arena van a sacar un nuevo formato para salir de la nueva colección en septiembre que va a llamar que se va a llamar brawl bueno brawl ya existía ¿vale? el formato brawl ya existía pero lo van a sacar en Magic Arena lo cual es una novedad bastante importante pero bastante bastante importante brawl en principio es un formato casual ¿y en qué consiste brawl? pues si lo conocéis es exactamente igual que el formato commander solo que en commander se pueden jugar cartas de todas las colecciones de la historia de Magic sin embargo en brawl solamente se pueden jugar cartas de standard standard son las colecciones que tenemos en Magic Arena es decir en Magic Arena como las únicas colecciones que tenemos actualmente son las de standard brawl es exactamente igual que standard pero con una pequeña diferencia hay un comandante por eso digo que brawl es igual que commander pero solo con standard ¿y qué es eso de commander? ¿qué es eso de un comandante? pues muy sencillo tu mazo va a tener 59 cartas puedes llevar como máximo una copia de cada carta excepto de las tierras básicas que puedes llevar todas las copias que quieras puedes llevar 20 islas ¿vale? pero del resto de cartas que no son tierras básicas puedes llevar como máximo una copia nada más ¿vale? o sea llevas 59 cartas en total en tu mazo una copia como máximo de cada carta por mazo excepto las tierras básicas y un comandante y ese comandante ese comandante tiene que ser una criatura legendaria o un planeswalker ¿vale? una de las dos cosas ya vale y todas las cartas de ese mazo tienen que ser de los colores de esa carta o sea que por ejemplo si mi carta legendaria o mi planeswalker es por ejemplo una chandra que es roja todas las cartas del mazo tienen que ser rojas pero por ejemplo si mi planeswalker si mi comandante es Nicole Bolas que es azul rojo y negro entonces todas las cartas de mi mazo pueden ser azules rojas o negras pero no podrían ser verdes o blancas ¿de acuerdo? ¿qué más? si por ejemplo fuese una Shalai Shalai es una criatura que es blanca ¿vale? Shalai es una criatura legendaria que es blanca pero tiene una habilidad que se paga con verde entonces aunque Shalai es blanca como tiene una habilidad que se paga con verde en ese mazo podéis llevar cartas blancas y cartas verdes o sea que está bastante bastante chulo el tema ¿no? de los brawl del brawl del commander ¿no? de cómo funciona vale el comandante no se queda dentro del mazo ¿vale? el comandante está aparte o sea tú juegas con tu mazo de 59 cartas y el comandante lo dejas aparte en un sitio que se llama la zona de comandante o la command zone la zona de comando o como sea bueno el caso es que lo puedes jugar desde la zona de comando desde la command zone voy a decirlo ¿vale? desde la command zone siempre ¿vale? si por ejemplo mi comandante es una chandra de coste 4 cuando tenga 4 de mana puedo pagar 4 y jugar la chandra desde ahí como si estuviese en tu mano ¿vale? y si esa chandra fuese a dejar el juego para ir a cualquier sitio al cementerio te la suben a la mano es exiliada pase lo que pase con esa chandra si deja el juego vaya donde vaya vuelve a la zona de comando de comando o de command zone y la puedes volver a jugar desde ahí pagando su coste más 2 por cada vez que la hayas jugado ya durante esa partida o sea la segunda vez que la quieras jugar hay que pagar 6 la siguiente hay que pagar 8 la siguiente hay que pagar 10 y así sucesivamente para poder jugar ese comandante bueno es un formato casual es un formato divertido es muy popular realmente bueno commander quiero decir es muy popular brawl no brawl existe brawl existió se lanzó pero nadie juega brawl porque es commander solo de estándar y hay muy poquitas cartas y la gente no le gusta en el mundo presencial nadie lo está jugando vamos a ver como funciona en magic arena vale así que habrá 4 brawls de ex van a sacar 4 brawls de ex al menos en magic presencial no han dicho nada de magic arena que incluirán 60 cartas o sea un mazo preconstruido ya jugable de 60 cartas 7 cartas nuevas con una mecánica única por mazo que no han dicho que es y una una rueda para contar las vidas nada más por último tendremos el bundle esto lo sacan desde hace ya muchos años en todas las colecciones que es una caja especial para que puedes comprar en la tienda que tiene 10 sobres 20 tierras foil básicas 20 tierras básicas normales una promo foil no es foil una promo normal no he dicho nada un contador de vidas o un dado gigante o no sé spin down será un dado supongo que se refieren y una caja obviamente una caja que es en la que viene el tema nada de importante esto existe desde hace ya mucho tiempo no sé cuánto vale 20 o 30 euros si vais a empezar a jugar en magic presencial bueno es una buena forma de comenzar porque tienen unas tierras básicas tienen un poquito unas cartas una caja para guardar en las cartas no está mal y luego por último los promo packs que esto ya también existía bueno existía salido con m20 de acuerdo tampoco es una gran tampoco es muy antiguo o sea es una novedad prácticamente y son simplemente sobres que regalan las tiendas y ellos deciden cómo regalarlos como premios de torneos como sorteos como lo que sea y vienen cuatro cartas nada más en estos promo packs que esto seguro que no va a existir en magic arena con una rara o mítica foil de ese set una foil rara o mítica de otros sets de 121 cartas que han seleccionado ellos vale una carta de frayden y magic que son unos torneos de tienda y una carta promocional de arena ¿qué es esto? esto no lo había leído no lo había visto vale en m20 ha sido una una tierra básica promo y en las próximas colecciones te vendrá una carta de publicidad con un código lo metes en magic arena y te dan una carta en magic arena vale no está mal algo es algo ah bueno está explicado aquí es que justo este cachito no lo había leído no sé por qué bueno por último vaya box promo vale este año con esta nueva colección mejor dicho en esta nueva colección el contenido cuando compras una caja en presencial siempre te dan una carta extra vale una carta especial promocional en magic arena también en magic arena lo hacen cuando compras 45 sobres de golpe te dan una carta extra promocional que no salen los sobres en este caso te va a venir esa carta como siempre y además de regalo un colector booster que si vale 20 o 25 euros te están regalando 20 o 25 euros realmente esto es esto es un una promoción muy chula da muchas ganas de comprar cajas si en magic arena hacen algo parecido pues la gente va a comprar muchos sobres es que esto ayuda mucho incentiva mucho que la gente compre cajas que te venga un sobre que vale 20 o 25 euros de regalo si la caja va a valer por ejemplo no sé digamos 80 o 90 euros más o menos ves lo que son valer en las tiendas entre 80 y 90 euros pero te regalan 20 es como un descuento de 20 sabes o sea está guay bueno algo más la muy importante se me estaba yendo la olla digo ¿qué es esto de player spotlight card que no me acordaba? si lo he leído todo el artículo me lo he aprendido bastante bien pero se me ha olvidado y bueno hace muchos años al ganador del bueno se hacía un en todos los años se hacía un invitacional en el cual participaban los mejores jugadores de ese año se elegía a los 15 20 o 30 mejores jugadores del año y participaban en un torneo especial con un premio único tan único como que el ganador de ese torneo invitacional era tenía el honor de aparecer y diseñar una carta con su cara y con su estilo lo que él quisiera ¿vale? bueno pues este año van a volver a hacerlo y parece que lo van a mantener para los próximos años así que el campeón del mundo de 2018 que casualmente fue el español Javier Domínguez tiene el honor de aparecer su rostro en la siguiente cara lo que no han dicho es que vaya a participar sí, eso es lo que ponen dicen que no participará en el diseño de la carta lo cual es una pena ¿vale? while they won't design it él no la va a diseñar antiguamente sí antiguamente los jugadores participaban en el diseño de las cartas y claro había mucho la verdad que generaron bastantes problemas ese tema ¿no? el tema de que el ganador pudiese diseñar la carta generaba problemas porque o bien era demasiado poderosa o bien surgían conflictos entre el equipo de diseño y el jugador porque el jugador quería que hiciese unas cosas el equipo de diseño decía otras conflictos problemas ya han dicho venga pues ya no participan en el diseño de la carta ¿por qué no? porque son problemas pero sí va a aparecer en la carta ¿no? dibujado así que una cosa muy chula la verdad es que esto me molaba mucho y de hecho voy a aprovechar este momento queda bastante todavía de vídeo voy a aprovechar este momento para unirme aquí a la wikipedia en la cual tenemos los ganadores de aquellos invitacionales que tuvieron su propia carta el primero fue Ole Raid ¿vale? jugador yo creo que era sueco si no me equivoco habría que mirarlo bueno que diseñó esta carta no se llegó a jugar no era buena esta carta al final porque claro él supo que diseñó una cosa el equipo de diseño le hizo no sé qué y al final pues nada que por cierto salió como está explicado aquí debajo si queréis buscarlo en la wikipedia ¿vale? ponéis bueno en la wikipedia no está en la gamepedia pero es lo mismo ponéis magic invitational card o algo así y os va a salir el artículo venga lo dejo también en la descripción ¿vale? lo dejo en la descripción para que lo podáis leer y ver las cartas como digo salió 4 o 5 años después de que la diseñase él la diseñó yo que sé como en saga de Urza y salió luego en juicio años después como digo bueno el caso es que no se llegó a jugar esta carta supongo que la caparon bastante los avance riders riders sí que se jugaron bastante en estándar fue una carta jugadora yo la jugué recuerdo además la jugué en el antiguo extendido un poquillo porque jugaba peta tierras una ponza se jugó en extendido también cierto una carta bastante buena esta Ruth Waterdeep creo que se jugó poquísimo quizás en tipo 1 en vintage un poquito diseñada por el controvertido Mike Long bueno aquí claro salen unos jugadores Ole Rey Darwin Castle Mike Long Chris Picula el Picula este sí que es quizás la más jugada de todas el meddling mage ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el nombre este sí la he jugado la he jugado yo en tipo 1 en vintage yo tenía una supergro en aquella época y jugaba mis meddling mage y esta carta sí que se ha jugado bastante luego fue redditada y creo que no se ha no se ha jugado tanto ¿no? pero en su momento era una burrada de cartas muy buena Shadow Mage Infiltrator se jugó algo en Standard Odyssey es el Finkel ¿vale? la carta de John Finkel el mejor jugador de la historia seguramente al siguiente año ganó Kei Bude pues el segundo mejor jugador de la historia seguramente que ha vuelto otra vez ha vuelto otra vez a Magic y ha vuelto muy fuerte el Void Mage Prodigy muy muy testimonial prácticamente no se jugó nada o sea que si queréis saber la cara de los jugadores vos no tenéis más que mirar la cara de estos señores están aquí ¿vale? les pusieron los dibujos os podéis hacer una idea más o menos de cómo son James Thorne dibujó bueno diseñó el Simulacro Solemne el Salem Simulacro también la jugó mucho está en Standard esta carta se jugó muchísimo en su Standard y luego se ha jugado algo creo ¿no? en Vintage en Legacy en Modern incluso también un poquitito no es mala carta a mí siempre me gustó mucho muy compensado una carta muy buena para Standard vale otro el controvertido Pogmaer otra de las mejores cartas de la historia el Dark Kong Final ahora el año siguiente Terriso Rakdos Auger Mage pues posiblemente la peor de todas la que menos ha jugado de todas por 3-1-3-2 daña primero y luego se ha hablado como requiere girarse y no tiene prisa ni nada pues hasta el siguiente turn no la podía hacer tampoco muy mal vamos yo creo que es la que menos se ha jugado de todas todas se han jugado algo aunque sea poquísimo yo creo que esta carta no se ha llegado a jugar nunca jamás nunca al menos no lo recuerdo luego el Ranger Ofeo sí que se ha jugado muchísimo en su estándar y de hecho alguna vez se ve en alguna baraja de Modern de Winnie's o de sí bueno de White Winnie's o de ya me entendéis White Winnie's o no me salen las de ganar vidas vamos las Life de Modern o lo que sea de Antoine Ruel que ha vuelto otra vez a jugar otra vez un poquillo me parece o es Olivier no es Antoine el que ha vuelto a jugar o es Olivier es Olivier el que ha vuelto a jugar pero vamos los dos hermanos Ruel muy famosos míticos jugadores de Magic y pues luego Tiago Chan el último año que se hizo esto dibujó el Snapcaster Mage otra de las mejores cartas de la historia de Magic también súper mega rota una burrada de carta y bueno pues eso es lo que ha pasado que han salido cartas tan rotas que al final no las han querido lo discontinuaron en 2007 dejaron de hacer esto así que volvemos 11 años después bueno 12 años después 2019 vuelven a sacar otra carta diseñada bueno diseñada inspirada en un gran jugador en este caso es en este caso de aquí que estamos viendo eran los ganadores del Magic Invitational y este año va a ser el campeón del mundo lo cual bueno más correcto quizás vale por último para terminar ya el vídeo que al final madre mía media hora de vídeo se me ha ido demasiado largo más de lo que yo pensaba vamos a ver imágenes esta ya la hemos visto esta también la hemos visto pero ya ampliada imágenes que han ido lanzando esta también la hemos visto de la nueva colección esta no la habíamos visto vale en twitter Magic bueno Wizards en su cuento oficial de Magic Invitational ha ido publicando algunas imágenes de la colección vale ya veis cuentos de hadas fantasía medieval etcétera etcétera cartas aquí está pues ¿cuál es el cuento de la manzana? caperucita roja es eso no es caperucita roja es Blancanieves puede ser la de la manzana es Blancanieves no puede ser si eso es y que son los brazos estos los de los siete nanitos o que bueno luego en los comentarios me corregís ¿vale? porque ya sabéis esto que es la sirenita toda la sirenita sí sí son cuentos clásicos esto del muñeco que se mueve no es de Hansel y Gretel ¿no? que los muñecos cobran vida los muñecos quiere decir los dulces mejor dicho ¿no? esta es la niña de los osos ¿veis? aquí están los tres osos capturados o algo ¿cómo se llama el cuento ese de la niña que es de los tres osos que va ya a su casa y se come su comida duerme en su cama bueno no sé vale eso en los comentarios por favor ponedmelo que soy malísimo porque ya no me acuerdo de los nombres de los cuentos clásicos esto parece tierras básicas pueden ser tierras básicas esto es una llanura posiblemente ¿no? esto es una isla bosque podría ser ¿no? pantano y montaña sí sí efectivamente esto son estas bosque isla llanura pantano montaña son las tierras son cinco tierras básicas vamos vale esta imagen si la habíamos visto esta no esto tiene pinta de naturalizar luego no será de naturalizar ¿no? pero bueno esta sí la habíamos visto porque es la que aparece en el mazo temático negro aquí están haciendo un pastel con un muñeco con un monstruo dentro o algo digo por Hansel Greta a lo mejor no sé bueno a lo mejor no tiene luego nada que ver simplemente son inspirados en y luego no son las ¿veis? una casa de dulces que sí la habíamos visto aquí pues el oráculo de Matrix el cuento de la rana y la princesa la del cabello largo no me acuerdo como se llama bueno pues eso ya sabéis los cabellos de la mesa redonda y más cuentos todo ya habéis pues cuentos de hadas fantasía medieval etcétera etcétera y con esto ahora ya sí que terminamos porque ya he publicado ya os he enseñado todo lo que está publicado todo lo que han lanzado nada real todo promocional compra mis sobres nuevos que buenos son mis sobres nuevos que buenos son mis diseños mis nuevas imágenes comprad el producto preparaos hype 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 pero realmente ni una sola carta ni una sola mecánica ni un plinswalker nada del lore realmente nada concreto solamente sabemos que es un nuevo plano inspirado en fantasía medieval y en cuentos de hadas espero que el video os haya gustado estad atentos mucho hype nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego